Hola, bienvenido a mi canal, yo soy Lucas Fiuvelli y hoy les voy a enseñar cómo se hace un budín de vino. Para empezar entonces vamos a poner en el bol de la batidora 100 gramos de manteca o mantequilla. Después de eso voy a agregar una taza y media de azúcar refinada. Vamos a batir hasta obtener una crema. Después vamos a agregar acá media taza de aceite. Acá ya estoy utilizando un aceite de maíz. Para nuestro budín tener más sabor de vino vamos a poner acá un refresco de uva en polvo. Vamos a batir bien y después vamos a agregar acá cuatro huevos. Vamos a batir hasta obtener una crema. Vamos a sacar de la batidora y vamos a agregar una taza de vino. No, este vino es un vino tinto dulce. Y acá en un bol yo tengo tres tazas de harina de trigo. Después voy a agregar en estas tazas de harina dos cucharadas de leche en polvo y también una cucharada de polvo para hornear. Voy a mezclar bien y voy a agregar a la masa. Después vamos a untar el molde con un poco de desmoldante. Vamos a poner la masa y vamos a llevar al horno precalentado a 180 grados por más o menos unos 50 minutos. Este budín es esponjoso, él también tiene humedad y tiene un sabor muy especial de vino. Entonces, si usted gusta de vino, recomiendo que haga él en su casa. Para hacer la cobertura, vamos a acá tener, tenemos azúcar, dos tazas de azúcar y vamos a agregar un poquito de vino hasta que se quede como una crema. Y después vamos a poner arriba acá de nuestro budín. Acá estoy mostrando la textura que sale de nuestro budín. El color de él es muy lindo y también el olor también es espectacular. ¿Y usted? ¿Gustó de esta receta? ¿Cuál budín te gusta más o quieres aprender acá en mi canal? Me deje un comentario acá abajo. Si usted no es suscrito a mi canal, suscríbase ahora mismo. Clique en la campanita para recibir una notificación. Toda semana tenemos un video especial para usted.